En este tutorial de BiblioCAD.com vamos a ver cómo personalizar los espacios de trabajo. Desde hace varias versiones de AutoCAD, contamos con la cinta de opciones, que aparece aquí arriba, que unifica y sustituye al menú desplegable que existía antes y a las barras de herramientas. Desde este desplegable, podemos optar por otras opciones que nos ofrece AutoCAD. Si tocamos AutoCAD clásico, aparecen los menús desplegables y las barras de herramientas. Entre las opciones que ofrece AutoCAD, contamos con dibujo y anotación, que nos ofrecen las herramientas más importantes 2D, y dos alternativas para trabajar en 3D. Si tocamos aquí, aparecen las herramientas mínimas o más utilizadas del modelado 3D. En esta otra opción aparecen todas las herramientas necesarias para trabajar en 3D, e incluso las básicas o más importantes de 2D, como podemos ver aquí. Estas opciones se llaman espacios de trabajo. Podemos personalizarla, modificarla y guardarla con un nombre personalizado para poder cargarla cuando lo deseemos. De esa manera, podríamos agregar otros elementos en la pantalla que necesitemos. Nos ofrece la posibilidad de acceder a los comandos más importantes, pero también la de poder personalizar y agregar otros. Quizás la única opción que podría ser interesante sería agregar el menú desplegable. Para eso podemos simplemente hacer clic en este botón, elegir acá, mostrar barras de menús, y entonces ahora también tenemos el menú desplegable, al que pueden estar acostumbrados si vienen de versiones antiguas de AutoCAD. Con lo cual, todo lo que serían las barras de herramientas las tenemos centradas en la cinta de opciones, y el menú desplegable aquí. Si deseamos tener esta configuración, ahora podríamos ir al desplegable, y elegir guardar actual como. Podemos optar por alguno de los nombres que ya están, por ejemplo, dibujo y anotación. Lo reemplazamos, y de esta manera queda actualizado. Entonces ahora, si nos pasamos a otro, como modelo 3D, desaparece el menú desplegable, nos vamos a dibujo y anotación, vuelve a aparecer. Si deseamos agregar entonces el menú desplegable en el espacio de trabajo de modelado 3D, nos pasamos a ese espacio, hacemos clic en este botón, y elegimos mostrar barras de menús. Abrimos otra vez el desplegable, guardar actual como, y ahora podemos sustituir el que estamos utilizando, que es modelado 3D, o guardarlo con un nombre propio. Incluso es recomendable, ya que luego los espacios de trabajo, podemos exportarlos desde este AutoCAD, por ejemplo, escribimos, BiblioCAD 3D. Por si no lo sabían, aquí debajo también tenemos acceso a los espacios de trabajo. Vamos a tener los mismos que mostraba el desplegable de arriba. En este caso, mostrar etiqueta es simplemente que aparece aquí debajo el nombre del espacio que estamos utilizando, donde dice configuración de espacio de trabajo. Vamos a poder controlar también que cualquier cambio que hagamos se actualice automáticamente. Para eso tenemos que habilitar esta opción. Si añadimos un separador, le voy a dar a aceptar, me voy a pasar a otro para poderlo ver mejor. Aparece separado el que acabamos de crear de BiblioCAD del resto, de los que trae AutoCAD por efecto, y de estas herramientas que sirven para personalizar y guardar el espacio de trabajo. Me voy a pasar a Dibujo y Anotación. Abro el desplegable, elijo Guardar Actual Como, y escribo BiblioCAD barra 2D. Lo guardo. Aparece aquí, si quiero que esté por encima, puedo ir a Parámetros de Espacio de Trabajo, que salta este cuadro que lo vimos hace un minuto aquí debajo, y ahora lo selecciono aquí y lo subo. Ahora lo tengo por encima, y así lo tengo en orden. Incluso lo podría subir para colocarlo aquí delante. Evidentemente podemos agregar o quitar comandos en la cinta de opciones, pero eso lo vamos a ver en otro tutorial de BiblioCAD.com para que se sientan un minuto aquí delante.